Desde lo más profundo de mi corazón existe ese deseo de que todos nosotros seamos unos grandes profesionales, pero ante todo anhelo que seamos personas íntegras, con valores y que dejemos una huella positiva en nuestra sociedad. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Un aplauso para la 2021. Me llena de nostalgia ver tantas caras hoy unidas. Yo sé que es un fin, pero quizás un nuevo comienzo. Estamos llenos de metas, llenos de sueños. Los amo mucho, ¡Familia Cervantina! ¡Suscríbete al canal! ¡Familia Cervantina! ¡Familia Cervantina! ¡Familia Cervantina! Todo el personal que los ha rodeado. Mis felicitaciones me llevo de ustedes los mejores recuerdos, las bromas, todo aquello que en el salón de clase uno comenta y que queda ahí. Las aulas están tristes porque la promoción 2021 se marcha. Los corazones de todos aquí están un poco arrugados y nostálgicos porque atrás quedan sus compañeros, sus amigos, sus profesores, su liceo que han aprendido a amar. De ver aquí a unos jóvenes llenos de valores, honestos y transparentes, con alto sentido crítico y con unas bases sólidas que les permitirán continuar avanzando en los propósitos que tengan en sus vidas. ¡Familia Cervantina! 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 When you need a way to beat the pressure down, When you need to find a way to breathe, I could be the one to make you feel that way, I could be the one to set you free, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.